Todavía lo teníamos, ahora no, estamos con las dudas, bueno, porque Bernardi no va a llegar. Delgado hoy participó del entrenamiento de manera normal y Galván sigue con molestia en el pubis, que le impide estar a las órdenes nuestras, así que Bernardi y Galván no van a estar, Delgado sigue con esta evolución seguramente sí, y bueno, ahí empiezan un poco, no las dudas, sino definir la característica de los jugadores, de jugadores que vamos a poner para jugar con un equipo como Racing, que viene con un envío anímico muy marcado después del Clásico y seguramente con chance intacta de pelear. Preguntarte, pasa también a Racing, esto de las expulsiones y los lesionados, que hacen prácticamente que la academia tenga una defensa nueva, ¿es beneficioso para Colón o se complica al momento de analizar al rival? Bueno, no, va a cambiar los dos centrales seguramente por Martínez y Orban, Orban con el 15 de tobillo recuperado y Martínez que en esa posición está acostumbrado a hacerlo, sostendrá a Pichudia y a Mena y son planteles numerosos y de jerarquía, cualquiera que reemplace está a la altura.